y multiplicar los caminos de diálogo en tiempos alejados de tiempos territoriales. Y sobre todo, multiplicar los caminos de diálogo en un momento donde el país atraviesa uno de los desafíos más inocantes de todos los pueblos. Ya veo en el nivel sanitario, pero atado al nivel sanitario, a través de esas dificultades en el nivel económico, en el nivel social, que nos van a interpelar fuertemente. Y cuando las circunstancias sociales nos interpelan fuertemente, hay dos salidas. Una que encuentre caminos de política de Estado, de grandes acuerdos trabajosos con el tiempo, que requieren mirar la posición del otro con mucha franqueza. No para eliminar divergencias, sino para pesar de las divergencias que se han cumplido acuerdos. El otro camino es un camino que es de estancamiento, porque si la salida es más enfrentamiento, la salida es más propuesta. Si algo nos enseña la historia nacional... Un poco la conclusión que sacamos en el interno de la bancada, en el sentido de que muchas veces reclamar espacios de diálogo más profundos para intentar construir políticas que asciendan una administración, que piensen en una perspectiva estratégica de dar un aviento, es aportar un gran avión. El primer gran avión es instalar el canal de diálogo. Y nos parecía muy importante, además, que el canal de diálogo fuera para recibir a las delegaciones en el Parlamento, cosas que en general se hacen, en el viento para que se puede integrar la comisión de ganadería, o sea, ser un punto recibidos en la comisión de ganadería en el Senado. Sino también tratar de pensar los problemas país, llegando a los lugares, asignando como parte de los criterios, de la categoría que vamos a iniciar en el interior del país, sin ver cómo lo caen en la agenda, también las reuniones, no solamente con los actores políticos, sino también con los actores sociales. Muchas veces, además, existe una determinada violencia ante la acción política y la acción social, y cuanto menos esta violencia la tiene, los otros otros. En segundo lugar, para nosotros estamos tratando también de intercambiar tiradas sobre la situación. La asociación actual requiere de algunas medidas, porque es muy pública, pero básicamente tiene que ver con activar la cobertura de seguros entre ellos en el escenario de crisis, por adelantar el plan deuda pública, para que la inversión pública sea un factor de desarrollo, que si bien no es para siempre, por la facilidad de colocarse en inversión pública, por colocarse en cualquier parte del país, en localidades alejadas, la inversión es una bendición, porque no requiere mayor calificación para el ingreso, porque además tiene fuertes encadenamientos productivos, porque lo que se desarrolla se necesitan, si hay infraestructura, es una de las claves. Cualquier perspectiva de desarrollo, requiere a gente de los problemas de infraestructura, porque no hay. No hay competitividad pública de agua aliento, que no ha llegado a los problemas de infraestructura con mucha fuerza, porque nos parecía que era una salida para tomar ahora. Atener a ayudar a que estamos llegando a generar, a generar medidas de garantización de la vivienda, para no experimentar una situación difícil, donde acompanyemos con la crisis, un proceso de desalocos importantes, y apoyar a la parte productiva, sobre todo en las políticas de infraestructura, sobre todo en los problemas de infraestructura. Ahí nosotros tenemos la opinión, como parte de la propuesta que hicimos incorporar en el proyecto de las empresas, que hicimos la semana pasada, también incorporar medidas con respecto a la tarifa y demás, y en plazos más largos, que se han prorrogado, en el sentido de que es muy difícil pensar que en pocos o cuatro meses se van a resolver los problemas económicos derivados de la pandemia, tiene que ver con que nos parece que va a salir mucho más caro si se rompe el sentido productivo de forma constructiva. Pero más que colocar en una de las iniciativas que estamos haciendo, hoy veníamos a escuchar la problemática de ese sector, más o menos no intercambiamos la previa, cuáles son los propilados principales, hay muchos en los que podemos tener el acuerdo, parece que podemos subrayar abajo de la inconstancia que tiene Niña, el director de Desarrollo, y el director de Desarrollo Federal, la inconstancia de la comunidad federal tiene que coordinar a finales, en el sentido de una perspectiva de Desarrollo, la posibilidad de que la mesa de Desarrollo Federal juegue su papel, él cumplió una política captada por respecto a su parte de la vigera, en todo caso lo que señalamos en la discusión presupuestal, que aparece en el mensaje del presupuesto, pero no aparece en el calendario de recursos para, que es parte de la discusión que en su momento instalamos, sino cómo logramos atender algunas de las cuestiones que son problemáticas del sector, si no va acompañado a la profesora de la Educación de Asuntos. Pero bueno, agradecerles mucho la reunión.